¿Qué tal chicos? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y bienvenidos a las mil habitaciones de Finechafreddy Primero de todo chicos agradecemos todos los fuck likes que dejaste en el vídeo de ayer Pero dije que si llegábamos a más de 10.000 likes salía 100 habitaciones pero solo ha llegado a los 6.000 cosa que también agradezco de corazón y os vuelvo a decir lo mismo si llegamos a 10.000 os prometo que mañana haremos 100 habitaciones y si llegamos a los 6.000 o por ahí mañana tendremos un nuevo vídeo de esto hasta que nos completemos el juego así que sabéis que vuestro apoyo es super importante en este tipo de vídeos por lo que si queremos tener toda la serie en el canal vamos con vuestro apoyo pues se nota mucho es como que me motivo a hacerlo de hecho hoy vengo motivado a hacerme este juego porque es una pequeña serie que tenemos en el canal podríamos llamarlo la serie activa y vamos a completarlo ¿vale? Dice de nuevo Face of Fun la verdad es que está super bien ambientado como bien viste se ayer me metí dentro de la pizzería me estuvo persiguiendo un animatrónico por el suelo era super extraño mientras que ahora vamos a ver que nos esperan de la 150 a la 200 a ver si esto se pone chido o que pasa nueva la puerta a los Resident Evil mira tío es que de hecho está super cojonudamente ambientado me encanta o sea os lo digo en serio que me encanta me siento completamente en Fanny Chafreddy tío ahora habrá que ver que tipo de bicho nos va a perseguir en estas 50 habitaciones que tenemos como bien os comento si llegamos a los 10.000 focalikes para mañana chicos haremos de la habitación 200 a la 300 ¿vale? oye, oye, oye os he visto que se ríen como que se mueven serán malos serán mala gente vamos a continuar por aquí se para la baby no tengo ganas de asustar joder jaja you can't put it es como es como vale save them salvalos tienen mensajes ocultos es como un puppet no esto sigue esa melodía de Fanny Chafreddy creo que me equivoco vale, si hay veces que pego tan giro que ni me entero por donde voy bueno, ya hemos 6 habitaciones y ya hemos tenido un poquito de salsa ojo tío el ventilador el ventilador de Fanny Chafreddy es que esto es increíble vale es como un mensaje todo el tiempo en bucle haciendo hello hello hi y nos salimos de ahí vamos a tirar chicos viene vos seguro estoy segurísimo acaba de cambiar el sonido a como cuando nos persigue los animatrónicos que cojones que cojones es esto la maldita pizzería tío en los baños tío está muy muy bien hecho I know you are here oh my god me vais a aniquilar lo que vale creo que creo que hasta aquí se tiene que venir vos seguro o sea you can dar taurus yo ahora supongo que será un youtuber alguna cosa eeeh me cago en la leche what the fuck what the fuck what the fuck que me pegan tío que me pegan eeeh se me pido de aquí what ni de puta broma ni de puta broma vámonos ven vámonos que coño era eso dios da un mal ruido increíble estoy corriendo con mi vida creo que me persigue algún tipo de bicho raro es como un fantasma no oye yo no recuerdo si en la versión original de spooky house o jumperskers nos metíamos en eeeh algún tipo de colegio o algo porque he visto lo de lo de la linterna me he quedado topillado eh vale acaba de desaparecer no tío vuelve que cojón es puppet es puppet es puppet es puppet es puppet es puppet no puppet no 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 puppet no 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 me vas a matar me vas a matar me vas a matar infake 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 uy shit 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 corre puppet corre puppet yo sabía que algo me persiguía iba hablando eh vámonos yavers me cago en la leche dios tracer estoy muy tenso voy a ver a tracer por ahí la veis tracer tú me relajas tú eres mi vida tú me relajas tracer no quiero pegarme no quiero pegarme con puppet lo estáis escuchando eh mola un montón que no tío no puede ser creo que ya he dejado de seguirme a puppet este me ha asustado muchísimo con él va a ser como wow dem vale a ver estamos ya no me sigue no wow un poquito de relax vale quiero comparar también si esto lo han cambiado get ready este es el pacman mítico ¿no? ah vale 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 ¿pero qué? ¿por qué? va loco esto ¿no? ¿no lo veis? o sea yo estoy moviendo el fantasma de aquí arriba pero si lo atrapo no recuerdo esto ¿eh? este si me suena tiene minijuegos super tío es muy sangriento este juego ¿eh? ¿por qué mato gente? vamos genial pues nada si tengo que hacer que matar gente tío le acabo a explotar la cabeza a uno ¿eh? super hardcore vale creo que con esto vuelve ¿vale? y el último que tenemos está apagado bueno voy a continuar ¿vale? porque se mete que ir a poner las máquinas por si había metido algo de que tenga que ver con los animatónicos y demás que por ahora veo que nada tampoco creo que me Taser me está asustando porque está buscando algo Taser tranquila tranquila ahora te lo da papá ahora te lo da papá eso que tiene que tener un perrete ¿no? que sé que muchos de vosotros echáis de menos a Traser próximamente hará algún vlog con ella que me encantaría vale ese no me ha gustado nada ¿eh? me quedan 10 habitaciones me encantaría encontrarme algo más chungo por ahora I found something today vale esto ya lo leímos y es además lo mismo que lo que encontramos hace 50 habitaciones en plan cuidado ¿eh? cuidado que viene vamos a llovers fuera creo que estoy a punto de llegar a 200 estoy tenso ¿eh? esto no sé si es nuevo o tiene que ver con creo que no tiene nada que ver con Fanny y Freddy chicos vamos a llegar a la habitación 200 con vida bravísimo bravísimo vale vamos a leer esto I don't think that was wine no pensaba que eso la vino chicos lo voy a dejar aquí pero tengo curiosidad básicamente de ver qué es lo que hay en las siguientes 10 habitaciones por lo que voy a jugar esas 10 y creo que lo voy a dejar aquí como bien os he comentado si dejáis un montón de foco likes pues tendremos mañana doble o sea llegaremos a la habitación 300 y después iremos haciendo de 100 en 100 para hasta completar el juego que creo que tiene 1000 habitaciones o si vale vuelve a cambiar guau 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 vale vale mira casi que no voy a dejarlo aquí ya para dejaros un poco con el hype porque yo ya llevo un poquito de hype ya sabéis que eso dejando vuestros focales sabéis muchísimo que tenéis medios en el skin como twitter instagram y facebook chicos que os os quiero un montón que nos vemos un adazo muy pero que muy grande y hasta la siguiente devolver en los comentarios que os ha parecido este spooky house of financial friday así que sin más nos vemos fucano